Seguimos muy comprometidos con la salud mental del departamento. En esta oportunidad estamos entregando 22 camas de hospitalización para los pacientes que requieran atención de salud mental. Recordemos que hace unas semanas abrimos la urgencia para que también los pacientes que tuvieran alguna dificultad, alguna necesidad, pudieran llegar a urgencias y se conectan, bien sea con la hospitalización o con consultas externas para que lo atiendan psicólogos y psiquiatras y les brinden toda la atención. Aquí lo más importante es que estamos humanizando el servicio. Recordemos que esta sede no tenía condiciones dignas ni para el paciente ni para los trabajadores. En estos momentos hoy cuentan con aire acondicionado, con toda la infraestructura adecuada para evitar alguna situación compleja con uno de los hospitalizados. En fin, todo lo que pueda garantizar que estos pacientes se puedan recuperar de esa crisis y que nuestros trabajadores cuenten con unas condiciones dignas para venir todos los días a atender a nuestros pacientes. Este proyecto forma parte de nuestra gran apuesta de modernizar la red pública departamental de hospitalización. Arrancamos con la sede mental, así mismo estamos interviniendo la sede pediátrica, sabana larga, la sede de alta complejidad y nuestro gran hospital de soledad que estará listo el próximo año. Mi nombre es Laura Milena Páez, Brochero, coordinadora de salud mental de la nueva 1S Universitaria del Atlántico. Bueno, hoy estamos inaugurando esta nueva sala de hospitalización contando con 22 camas nuevas que han sido producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo para poder ampliar la cobertura en pacientes que requieran atención en salud mental. Iniciamos con la urgencia y ahora, debido a la alta demanda y, por supuesto, a las necesidades de nuestra población, estamos abriendo nuevos espacios para poderlos atender de una manera que merecen, que es humana, que es solidaria y que es considerada con los pacientes que también necesitan atención en salud mental. Estamos ahora mismo cubriendo todo tipo de patologías de trastornos mentales y necesitamos ayudarnos entre todos. Alma Solano, secretaria de Salud, sede mental de la S1. Nuestra apuesta por la salud mental del Atlántico se sigue fortaleciendo con la puesta en marcha de nuevas 22 camas hospitalarias aquí en la sede de salud mental en el barrio Los Santos de Barranquilla de nuestra S1. Nuevas instalaciones que garantizan un servicio humanizado y seguro para nuestros pacientes. Habitaciones unipersonales y bipersonales con todas las medidas de seguridad y de confort. Estamos dejando atrás la historia que había vivido esta sede mental en años anteriores por condiciones que no eran las adecuadas para los pacientes. Hoy nuestra apuesta son pacientes de salud mental bien atendidos, con calidad y con un recurso humano idóneo en buenas condiciones. Gracias. 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 Gracias.